Aquí tenemos a Abelito que no pierde la costumbre, comió un huevito frito, déjame primerlo a ver, un huevito frito con yuca, ay dios mío, un huevito frito, yo hacía rato, yo más nunca, yo más nunca he comido huevos fritos, no me gusta. Ahí, 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 yo bajo ahora y apago, cierro el gas, aquí está, un saludito aquí, saludando a los Cubiches aquí, Cubiches y el Cienfuegos, ahí está, y para acá está la banda, para acá está la banda aquí. Mira, siempre podemos hacer ejercicio, el ejercicio es bueno, aquí estamos, tu nombre, tu nombre, como te do, Daniela de Brasil, aquí está de Miami aquí, una mezcla cubana-brasil, ojito cubano-brasileño también, italiano. Ah, ahora es italiano, si te piase hablar italiano, adesso no, después ya vamos. Adesso. Ok, aquí tenemos a Boris, Boris Cáceres, este es el campintero del video anterior, del otro video, aquí está, y los demás, los niños están por ahí adentro. Te dejo el ayudo para mañana. No, esto es para el mundo entero, aquí estamos pensando para el mundo entero. ¿Para el mundo entero? Sí, 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 esto es para el mundo entero. Saludos a Juan Suárez, ¿cómo está? Saludos a España, saludos a España. Se la viste. Se la viste. Se la viste. España, Italia, Alemania, Francia, Portugal, Angola, Sudáfrica. Sí, 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 un mensaje a todos, a todos. Tailandia, India, Japón, todo el mundo. Japón. La China. Merry Christmas. Aquí. Happy New Year. Happy New Year. With you. Feliz Navidad. Ve, ve, ve. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Brasil. Oh. Feliz Navidad. Aquí está la banda, aquí todo el mundo, aquí. Oye, Abelito, te estoy filmando porque te veo que lo tuyo. Y la mano también ahí. Oye, pero que mira. Oye, Adonai. Qué es lo que pasa ahí. Qué es lo que está pasando ahí. Qué es lo que está pasando ahí. Oh, le voy a contar esto porque todo el mundo está viendo que me está engorachando lo mío. Dale. La gente de Argentina. Oh.